¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué va a hacer entonces? No sirve para nada Así son los presidentes Como hablo Es un placer conocerlo Mi nombre es Anthony Padilla Padilla como tortilla Atención de portugais y mexicanista Oh pero que mierda No siquiera soy mexicano ¿Qué tal una pokebola? A ver Oh la bella quiere tirarse a una mujer Chica en bikini Pokémon tipo t*** Usada por jóvenes vírgenes para hacer videos clickbait Como los desmoy De la bombarde Parecía que le estaba sacando el alma Sí ¿Cómo que era un hijo idiota? Prepárate para ser mija Mamá de Ian La mamá de Ian es lo más god Qué gusto ver ese plano Hagamos Oh Un extractor de leche materna ¿Por qué quieres que hagamos eso? Oh sí Asquito Fushi Hagamos Un objeto que puede ser utilizado para dejar inconsciente a alguien Sí Chango A dormir Muy bien paquete Vamos a enviar a quien sea con San Pedro Qué maldita mía Pero Ay no al pobre Stevie No ya Ya lo han maltratado suficiente Ok ok Ni darles a mandarse a dormir y maltratarlo Perdón Stevie Funcionó Pobrecito Ya lo han maltratado A dormir No lo sabe Pero usaré a alguien Que pelee en mis batallas Pobrecito Ya hay gente que no sucedió demasiado Chica en bikini Yo te elijo Ok chica en bikini No queda ese tipo Y Sabía que iban a volver a vomitada Vamos a terminar esto De una vez Por todas Un paracaídas ¿Qué? Esto se va a poner feo Muy feo Sabes que solo uno de nosotros saldrá vivo de esta Y esa persona seré yo Porque mi dona va a ganar Y tú morirás ¿Cómo que es que una dona y un baguette Va a hacer que sobrevivas a una caída? Creo que lo veremos A ver veamos que tan estúpido es esto Porque nos olvidemos que Smosh Igual es un canal Que hace lo más ridículo Para entretener ¿Qué es esto? Oh Anthony Deberías revisar tu paracaídas Hasta que si no te subo Oh por Dios Tengo mucho momento No puedo parar de correr Ay si ni que fuera Sonic Felicidades Ian Volvió Ah no Ha vuelto Ha vuelto tanto Anthony Como el presentador No Pero eso no es posible Oh así es Use tu chicle de la suerte Para pegarme a la pared Y escalar hasta aquí de regreso No Wow Un simple chicle lo salvó Pero ¿Cómo? Mi esposa tenía ese chicle Cuando murió en aquella explosión Piensa en lo que pasó al terminar La última food battle Si que vamos a vivir Ya sé Cuando lo dejaron de hacer Ah eso es nuevo Wow Alguien tiró un chicle En perfecto estado Al suelo Suave Wow ¿Quién eres tú? Soy Anthony Bri Ah ¿Don Bri? Es un lindo nombre Creo que esa es mi teoría La gala mola que Anthony Dejó de estar en el mojfue Por eso Sí O tal vez es una estupidez Para mí Sí ¿Eres así de estúpido? Pero Nosotros Tuvimos Esas Tuvimos Pero ¿Cómo es que tú Nada de peringles Con guantes y esponjas? Siempre supiste Cómo comprometerte Con una broma Hijo de Ven aquí Hasta que me acordé De la tijera Que tenía Ahí Ahora muere Ahora sí Perdió Sean Ganaste la foot Para el 2023 ¿Qué pasó? No, no, no Otra vez ¿Qué tijeritas? ¿Cómo? ¿Cómo sea? Ganaste la foot Para el 2023 ¿Qué vas a hacer ahora? Por favor Dime que me llevaras A un hospital Voy a ir a Disneylandia Oh, yo también En diciembre Oh, mierda ¿Disneylandia? ¿Puedo ir yo? ¡Mierda, sí! Yo igual también voy ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, amigo! ¡Oh, me estoy divirtiendo mucho! Pobrecito Ya falleció Hola, amigos Soy Porni ¿Ustedes no son ¿Quiénes? 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 Bueno Para obtener las cartas De la foot Para la edición limitada Camisetas Unos minutos Más tarde Pero bueno, gente Esa fue mi video Reacción de la Foot Battle 2023 Pero antes de darles Mi opinión Le voy a dar Este dato curioso Y es que Ahorita, este año En diciembre Voy a ir a Disneylandia Por mi cumpleaños Específicamente Al de Orlando Pero bueno Bajo mi opinión Esta foot battle Me ha gustado mucho Este ya es mi favorito De inmediato Me encanta el humor Aquí que han tocado Como el chiste De Anthony Siendo mandado a México Porque me recordó mucho A los videos Que hacía Él con Ahora soy Germán Con la pelea De idiomas Eso si estuvo Muy divertido Ya no No, pero lidiar Con esto Necesito probar Una perra Bueno Y lo más genial Es tener de regresar A la mamá De Ian Y a Stevie Dos personajes Clasicazos Principalmente El pobre de Stevie Que lo maltrataban En casi todos los videos Donde salía Pero bueno gente Esta fue mi video de acción De la foot battle 2023 Si les gustó el video Denle like Además de no se olviden De escribirme en los comentarios Que les pareció Además de suscribirse al canal Que es gratis Además no se olviden De seguirme en mis redes sociales Que tengo Facebook Twitter Instagram Deni and Dan Y TikTok Así que Soy yo Danny573 Y nos vemos Hasta la próxima 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 Hasta la próxima